Ahora bien, veamos de qué se trata esto de la venustas. Venustas, que es la tercera pata, tiene que ver con el placer, con el deleite, con la belleza. Con la idea de tener placer cuando uno está dentro de una determinada obra de arquitectura o mira una determinada obra de arquitectura desde afuera. La idea de que algo me gusta o no me gusta está relacionada, digamos, no con lo funcional necesariamente, no con lo estructural necesariamente, está muy relacionada con las cualidades sensibles de la materia y del espacio. Es quizás de las tres patas la más difícil, la que aparentemente sería más fácil, porque, a ver, todos sabemos lo que es supuestamente el color, todos sabemos lo que es, todos vemos la textura de los materiales, todos más o menos entendemos si algo nos gusta o no nos gusta, pero es lo más difícil de enseñar, es muy difícil de enseñar, porque es poco cuantitativo, es más bien cualitativo. No se puede decir como en estructuras, a ver, chicos, si tienen que calcular la luz de una viga, tienen que sacar determinada fórmula según el material que usen, los apoyos, la distancia entre apoyos, etcétera, etcétera, y sacan... Ustedes tienen en estructura una forma de calcular una determinada estructura que tiene una fórmula que, si esa fórmula yo la respeto, seguramente podré solucionar el tema. Por supuesto que diseñar una estructura no es lo mismo que calcularla, estoy hablando de calcular una estructura. Pero en la parte de menustas es mucho más difícil tener certezas, es mucho más difícil pensar, digamos, cómo eso se va a hacer, es mucho más difícil entender lo que quiere el cliente para poder darle respuesta. Sin embargo, es lo que todos los clientes esperan de nosotros, que le hagamos algo que sea mucho más agradable, mucho más placentero que lo que ellos pueden imaginar. ¿Sí? Eso es lo que esperan de nosotros y nosotros tenemos que aprender cómo hacerlo. Bueno, lo que vamos a ver en esta clase es todos los aspectos que están relacionados relacionados con el poder lograr que una obra de arquitectura sea un deleite para los ojos, sea un deleite para el cuerpo, sea un deleite para poder vivirla. Entonces, si estamos hablando que tiene que ver con el placer, tiene que ver también con los sentidos. Uno cuando habla de la belleza, habla, entre otras cosas, digamos, la rama de la filosofía que estudia la belleza es la estética. ¿Sí? ¿Cómo se dice cuando alguien no siente nada? Que está anestesiado. ¿Sí? La anestesia es la falta de estesia, la falta de sensibilidad. La estética y la anestesia provienen de la misma raíz. ¿Se entiende? O sea, cuando uno está anestesiado no siente nada, cuando uno tiene placer estético se siente por lo menos conmovido. Bueno, entonces, ¿qué son los elementos que vamos a trabajar? Vamos a trabajar sobre la forma y el espacio, sobre la percepción. Esos temas son los que ustedes han visto en el módulo de taller. Para eso van a utilizar ciertas herramientas como la geometría, la proporción, la simetría, el ritmo, la escala, la luz, el color, la textura, el concepto de orden. ¿Sí? Ahora bien, en la historia de la belleza hay un tema fundamental que se relaciona directamente con lo que hemos visto al principio de teoría de la cultura. El concepto de belleza es variable en tiempo y lugar. No es lo mismo la belleza hoy en Tucumán que hoy en Nueva York, que hoy en Ghana o en Irán, y mucho menos que hace 100 años en Francia. O sea, el concepto de belleza varía según la cultura y según el periodo en el que nos estemos, digamos, al que nos estemos refiriendo. Cosas que en un momento fueron consideradas bellísimas, en otro momento son consideradas horribles. Por ejemplo, un caso típico son las iglesias góticas. Gótico era un sinónimo despectivo, o sea, era un adjetivo despectivo, significaba de los godos, de los bárbaros. O sea, las iglesias góticas estaban consideradas en el siglo XV como una especie de aberración hecha durante la Edad Media por pueblos bárbaros. El barroco que es considerado, digamos que el barroco que tiene unas obras de arquitectura impresionantes, tiene su nombre debido a un tipo de perla, que es una perla que al estar mal formada no tiene esa forma esférica, sino que tiene una forma, digamos, como gusano, y se le dio nombre de barroco al estilo barroco pensando que era como una perla deformada. Entonces hay ciertas cuestiones que van cambiando con el tiempo. Por ejemplo, veamos algunos casos, espere que quiero mostrar. Acá tenemos dos casos muy claros, dos casos en los que esto era considerado bellísimo en distintas etapas de la vida de la humanidad. Las tres gracias de Rubens eran tres señoritas que eran consideradas en su momento el símbolo de la belleza femenina. Hoy serían tres gorditas, llenas de celulitis, y no estarían dentro del parámetro actual de lo que se considera bello. La Venus de Villendorf, que es esta estatua que tiene, no es una estatua, es un pequeño, una esculturita muy chiquita, pero esta Venus de Villendorf es quizás la imagen prehistórica más antigua de lo que se consideraba, digamos, un símbolo de belleza en la prehistoria. Y fíjense que tampoco coincide con ningún criterio contemporáneo, pero sí coincide, si uno lo piensa, con alguien que evidentemente tiene suficiente grasita para llevar adelante la maternidad y además tiene claramente, digamos, atributos para dar de mamar. Entonces, en un periodo donde sobrevivir era fundamental, este tipo de mujer seguramente era considerada bella, porque estaba asociado a las necesidades del momento. Tenemos, ni siquiera la pobre Venus, el nacimiento de Venus, seguramente hoy sería hasta un poco gordita, comparado con los estándares actuales, que están relacionados además con cuestiones físicas muy particulares. Su rostro, de todas maneras, sí es mucho más contemporáneo. Fíjense a ver si es lo que ocurre. ¿Cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo esta idea de la belleza? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!